Para los del stream y arrancamos nomás con este round 2 KPS vs Paco en Pokémon Stadium 2 Vamos a ver, KPS va a utilizar a Roy que es posiblemente su personaje Para los ojos de la gente menos popular del trio que solía utilizar Pero por ahora arrancó muy bien, 46% primera interacción ganada Exactamente, buena interacción y mirá ¡Ay! ¡Te ganaste! 84% de dos buenas interacciones Este fin le pega muy, pero muy fuerte Lo que es tomar el dano nino todas las mañanas Por ahora Roy, está chiquito, pero pega duro Mirá cómo está, 99% y Paco está hasta Opecio otra vez ¡Ay! ¡Es un castigo! Sí, 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 le van a castigar al save Pero por nada nomás de ese force match Le aguantó con lo justito Ahora está KPS muy bien, pero guarda que Paco Cada segundo que pasa se vuelve más fuerte en el campo de batalla Sí, 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 va incrementando a poquito Y desde abajo, desde la plataforma Le logra pegar y acá ya está igualado casi La colita ¡Ay! No llega por un milímetro al borde Esa primera stock que estaba yendo también Se va a terminar de manera trágica, ¿no? Agarrándose del borde Y ahora tenemos a Ridley tirando el NEAR de 360 grados acá Para evitar que KPS pueda sacar esa stock Y está arrancando muy bien, ¿eh? Esto es stock No es stock todavía Está aguantando muy bien con esta stock, Paco Resiste ese force match En fin, definitivamente Y lo vemos que acá ya está buscando Sí, sí, alguno de estos O, bueno, en la próxima extracción Y contará acá algún forward tilt Bien puesto para padecer Alguna de las entradas de Paco Y ya estaríamos cerrando O con alguna aérea Ese backer que dice Vamos a igualar uno a uno de los stocks Y arrancamos de nuevo 54% a 0 Y ahora es cuando Paco Tiene el control de las plataformas Por la parte de abajo Utilizando los tilt de Ridley Pero el que lo consigue es Paco Que lo tiene otra vez off stage Un poco de plasma para forzar el salto Y esto es un forward Que creo que esta stock se termina otra vez No, esta vez sí se puede agarrar del borde Y KPS Pero continúa con la presión El command grab de Paco Que no va a conectar por un centímetro nomás Y viene KPS con el doble NEAR Doble NEAR al backer Pero no consigue la parte fuerte De ese ataque Y esto es stock Sí, sí, sí From coast to coast Se termina la segunda stock de KPS Y Paco está muy a la cabeza Finalmente ahí tenemos ya No encuentra algo Un polo o polo para seguir Le gana el anturera Y Paco con la cobertura 360 Y es ya su momento de brillar Esa lo como Esa la presión Y la jungle pressure ¿Cómo bajás contra Paco? Preguntas muy difíciles La ciencia no sabe responder Sobre todo cuando estás en una plataforma ¿Cómo bajás contra Paco? Mamá, por favor, Google Google Ok, Google Por favor, decime ¿Cómo bajo? Y esto se le va a costar la vida a Paco No solamente con un jack ¿Esto se stock? ¿Esto se stock? ¿Me pregunto? No todavía Pero ahí va Paco Utilizando los múltiples datos Y conecta el power Sí, sí, sí Que igual no llega Esto es Roy Sí, ni siquiera lo va a intentar Se termina el primer game Paco 1 KPS 0 1 a 0 Están tirando los stages ¿Qué? Sí, sí ¿Qué? ¿Vemos qué tema? Sí, ¿Qube Paurab? ¿Quiénes? 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 Espero que Square Enix no se enoje por esto Y nos tiene en el mod Otra vez Tenemos al mismísimo Al mismísimo señor Cephyros Versión sin remera Porque hace bastante calor Arrancamos El tema de Eilid ¿Eilid? ¿Eilid? ¿Cómo se pronuncia? Era Eilid Ahí está, ahí está Yo juego para la Fantasy Ahora bien Vamos a ver Este matchup Creo que es la primera vez Que lo veo en acción Usted le dice Toma, bajate de la plataforma Con un command grab Creo que es la primera vez Que veo este matchup en acción Así que hay que ver ¿Quiénes? 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 Navegar KPS Hay que ver Que toda experiencia También tiene contra Zephyrod Paco Me gusta la idea A ver si los puede También Outer Le vas a rellear Zephyrod Con la espada A la cola de Red League Quiero ver esto Porque es tipo Ni idea Es cierto Ni idea Y eso que son dos Jugadores bastante conocidos El tema es que Como Zephyrod salió Durante la cuarentena No se lo pudo ver mucho Pero la verdad Quiero ver esto El Giga Flare Esto va a ser castigadísimo Sí, sí, sí Esto podría ser el final Y a ver si el Octo Slash Le gana Y nos vuelve directamente Con el normal Y el Counter Para sacárselo de encima Paco Y ya tenemos el Ala en escena Y el Que nos mata todavía Pero vuelve por arriba Tiene mucho lag Castigadísimo Castigadísimo Ese error Buen trabajo de Paco Manteniendo la primera Stock intacta todavía Hay que ver A ver si Capes Esta vez puede sacar Esta Stock Sin recibir tanto daño Tiene un grabo acá Octave A ver cuál es el de esta Tenemos Mega Flare Un 60% de Undawn De Undawn You hate to see it Pero con el poder De ese número Capes Se puede sacar La primera Stock Y ya tiene El Ala online Esta vez Capes Se puede landear Con seguridad Tiene una bolita Girando Paco Va a tener que Y ya en algún momento A ver si Capes Se puede hacer la conversión Tuki Y buen Erdosh Pero a ese Erdosh Le cuesta un poco de castigo Capes Está on fire Esta Stock Tira a Giga Flare Y Los múltiples saltos De Realty Van a salvarlo A Paco Qué momentum shift Que acabamos de ver Está igualado Esto por ahora Botonazos Que son las pelotitas De ese tipo Me pare Tipo Vi esa interacción Con el Erdosh Y dije Wow Esto es Herramientas muy importantes Este personaje Wow Esa es la del primito De los 7 años Down smash Into forward smash Y funciona Este es Sephiroth Acá no se jode La verdad es que no Vamos a ir con el Downer Vamos a salir de esta situación fea Si Que horror Que pan Pero bueno El Octoslash es suficiente Cero Ay Se la quiso hacer Se la recontra Quiso hacer Se vio el video Se vio el video De More Quería tirarse el Octoslash Para abajo Pero le costó la Stock Esperemos que no le termine Costando el Gale A Capes Sería desafortunado Porque ahí viene Paco Con el Y consigue Ese Dauntil Pero no hay conversión Todavía Está muy lejos Del ala Capes A ver El Mega Flare El Mega Flare Que no mata Mitty esa mierda Mitty ahí tenemos otro Mitty ahí sí Wow Me agarró el tanto Viene ahí Viene ahí Muy interesante Este sentido Pum Ahí tenés Díganlo todo Gente Let's fucking go Vamos con Bueno Game número 2 Fue muy buena Para Capes Que había arrancado Con Pliketti Pero Ni bien salió Esa ala Las cosas se dieron Tan vuelta Que locura Que locura Que es Sephiroth Es lo que vos decías Red Tipo El Sai B de Sephiroth Es un movimiento Tan Tan bueno en esencia Porque Fuerza que Sabés que el otro Va a hacer ardo Yo va a A shieldear Es muy locura Me gustan mucho Las posibilidades Que tiene Ese botón Para Presionar al otro Obregar al otro A hacer algo Es tipo Wow Es muy interesante Para ese kit Y es tipo Bueno Lo vas a buscar Lo querés meter Porque La viniste un montón Y es un horror No tener un coso Girándote alrededor Y decir Opa que viene O que viene O que viene Pero bueno Me dispotras Dato curioso Sabés que Ness Lo puede absorber eso Y cura un montón Así que Ahí tenemos Tres Tres Las tres Marías girando Y esto va a hacer daño Ah y 20% Es lo que hizo Lo buenísimo Guante Helson Granito Si pensabas que Goku 300 Daba miedo Ahí tenés La buena Que lo hacen por vos Ahí tenemos Buen inicio Acá para Que apese Que tiene El ala Bastante lejos Todavía Pero ahora Estamos en Small Battlefield Esta vez lo eligió Paco Que sabemos Que le gusta Mucho curir Las dobles Plataformas Con estos Ataques Con mucho rango Que tiene Ridley Pero Finalmente Tiene un rival A ese rango Y es De Sephiroth Que no le está Dejando jugar Con mucha comodidad Y es el counter Que no Decí que fue un tilt Porque eso Definitivamente Liquidaba Ripley Mirá ya está preparando Tenemos que ir a Flair Si es la última parte Le estira las alas Y vuelvo Otro más ¿Quién estaba Con este ataque? No sabía Tiene el ala Tiene un salto extra Y buen mix up Ahí Hay que ver Capes si podrá Hacer uso de esta ala Y tenemos command grab Y Sephiroth Es bienito Pero puede aguantar Tiene como tres saltos Todavía Uno, dos Y vuelve con el air dodge Pero el forward tilt De Paco Es mucho más rápido El down beat Que todavía no mata Porque no continuó nada Y esta ala de Capes Podría ser importantísima Las preguntas ¿Paco buscará el command grab? ¿Lo buscará o no? Porque Capes está preparado Para punillar Tenemos otra vez Tenemos otra vez el Entra o no entra Y no Paco puede estar Bastante en el aire Con los múltiples saltos Y Sephiroth no tiene Quiltro ¿Verdad? No Todavía no mata Los personajes de Final Fantasy No cuentan aquí el truco Está muy herido True True Lo agarro yendo para adelante Muy bien Además me gusta que ahora con el ala Contraer más saltos Le sirve un montón Contra Paco Le sirve para hacerlo Así que esa imagen está buena para acá No sé si van a hacerlo todo el tiempo Pero son buenas interacciones Cuando el mix-up Deja de ser un mix-up Se convierte en un hábito Lo dijo ahí el buen Justin Wong Pero por ahora está funcionando Muy bien este cifero De hecho está a la cabeza Capes No por mucho tiempo Uy le pega ahí el orbe Esto puede ser importantísimo Esa bolita que ven ahí girando Podría ser el final de Paco Y efectivamente le forzó Que tenía que hacer el normal Guerape Y va a atraparlo con ese downer Con ese down smash Perdón Y tiene el ala preparada El octo vuelve ¡No! ¡Ahí! Estaba cargando el pozo Después de ser un pelotita En un momento Sí, sí Me parece que quiso hacer el up-b Pero le salió del side-b Y pierde el ala Importantísimo De ese factor Estamos en la última stock De este set Esto se termina De acá a unos 30 segundos Efectivamente A-N-S Está viendo la caída Cambiando la dirección Y ¡Ah! Y Paco Paco Qué miedo Cuando Paco está cargando Se ha fallado De una plataforma Que es una peli Que vi tantas veces Y sigue dando miedo Capes está a 12% de sacar El ala de Sepidot Que podría ser el factor X En este matchup Ojo, ahí viene el Gigaflare ¿Entra o no entra? ¡Ahí está el forward smash! ¡Ay no! El backer que no conecta Y no tiene Ah, sí, ya tiene el ala, ¿no? Sí, sí, ya la tiene preparada Esto se termina acá nomás Vamos a ver ¿Qué haces Paco? ¿Qué haces Capes? Capes acá por arriba Esto es castigo Sí, sí, sí ¿Quién no mata todo el día? Sí, vivo, sí, vivo Hay que tener cuidado Vuelve para abajo ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Ay! Pensé que iba el para abajo Yo lo pensé O lo pensé O lo pensé Como más En gravista Estás taleado Pero suficiente Para matar la historia Se termina acá Paco avanza de ronda En un set Para el infarto 2 a 1 Un poquito más Es a Rani Creo que es zafado Y no sé si lo llegaba A matar con la